www.feyyaz.com 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 ¡Ande, mi hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nomás recuerdo las que no se me pagan en los estadales! ¡Claro, señor! ¡Para ahí les vamos a recordar! ¡Yo sé que todos queremos identificar de cada una de las carreras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métanse por favor! ¡Métanse por favor! ¡Ya todos los sujetadores dentro! ¡A ese señor Jens Herrera! ¡Métanse por favor! ¡Métanse por favor! Fue en el carril Farallón, donde de nuevo inició, llevándose una cuarteta. Y por ser desconocida, varios al ver su salida, se llevaron la sorpresa, y a Traya Power la yegua, y enseguidita se lleva, la segunda en una tercia. Luego se fue a Mucho, Texas, a ganar otra cuarteta, y se regresó a su casa. Porque los del Chiricuilo, aunque no la habían perdido, solicitaron revancha, pa' sacarse bien la espina, pero al ganar la pelina, se les quedó más clavada. Y ahí le va el saludo al compadre Luis Villanueva, y para su compadre Gilberto Rentería. ¡Cierra! En el segundo quedó, jugando contra el patrón, de la cuadra tres amigos. Pero de la Sierra Brava, le ganó al muchacho alegre, y al payaso de amarillo, de no salir mal en puertas, jugando en esa cuarteta, tal vez no hubiera perdido. Después un reto aceptó.